como tal vez ya sabréis son más bien para usarlos en regida lineal pero claro no en este tipo de zonas entonces yo les voy dando saltos básicamente para que no vayan tan por el fondo y vayan saltando las posibles rocas pepino pepino tengo un pepinillo tengo una paella está súper lejos pero estoy bastante convencido de que tiene que ser sargo así lo veo no lo veo aún no sé dónde está ahí sargo 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 let's go fíjate mientras explicaba como como los movía toma que para ella como aquí para él y estaba buena como aquí para él y está jajajaja mira qué pepino salen mirad qué pepino salen tío mira qué pepino dios dios